¡Hola chicas y chicos! Bienvenido a mi canal de nuevo. El día de hoy le traigo mi primer maquillaje para lo que es el otoño. Y vamos a hablar sobre esta paleta. Y la paleta que elegí fue el tono que se llama o el nombre de la paleta. Es Dark Magi o Magia Negra. ¡Uh! Magia Negra. El nombre de la paleta trae un papelito para cuidarlo. Normalmente yo lo tiro. Y estos son los colores de la paleta, mis chicas. ¡Qué preciosos esos colores! Vamos a hacer un maquillaje oscuro para lo que es el otoño. Bueno chicas, vamos a comenzar con lo que es los ojos. Me voy a hacer los ojos primero. Algo que normalmente no hago. Normalmente suelo hacerme lo que es el rostro y luego los ojos. Pero el día de hoy vamos a comenzar con lo que son los ojos. Voy a tomar este prebase que es The Sigma. Y honestamente me ha encantado esta prebase para colores oscuros. Porque quiero que los colores oscuros sobresalgan más. Y esta prebase me ha encantado bastante. Disculpen chicas, me tuve que quitar la camisa. Me cayó un poquito de base en la camisa que tenía anteriormente. Entonces tuve que quitarme la y ponerme esta. Voy a tomar este color que se llama Poof como color de transición. Este es el color de transición. Pueden ver. La pimentación es nada, no está mala. Suelta un poquito de polvo solamente. Es que suelta un poquito de polvo. Y no es algo del otro mundo. Para mí no hay ningún problema que las paletas suelten polvo. Voy a comenzar con este color que se llama Poison o Veneno. Y lo voy a colocar más arribita de la cuenca. Y lo voy a estar aplicando más arribita. Este color de cita es muy bonito. Y lo voy a arrastrar para la entrada del ojo. Con lo poquito que me queda. Este color es bello. Vamos a ver si se aplican los dos colores juntos muy bien. Yes. Voy a estar aplicándolo más bajito de la cuenca. Con la misma brochita que usé anteriormente voy a comenzar a dilucir el color de arriba. Con lo que me quedaba de la brocha no utilice ningún otro color. Ni apliqué más color. Solamente estoy difuminando ese color. Con el mismo color vuelvo a colocar más porque quiero que sea más oscuro. Y en esta parte, en esta parte de aquí, voy a estar tomando color y difuminando para hacerlo más oscuro. Y voy a tomar la misma brochita, a dilucir sin ningún tipo de producto, a dilucir el color verde oscuro. Voy a tomar la brochita, la de Sigma, la I38, que tiene el producto anterior, ese colorcito clarito, que usé como color de transición. Tras, color de transición. Y voy a dilucirlo aquí arribita, para que se mire más dilucido. Ahora voy a tomar el color que se llama Booster. Es este color azul marino muy bonito que está aquí. Y lo voy a aplicar en el centro del ojo. Con esta brochita que es como una espátula bien flat de E.L.F. Esta es la que voy a estar usando para aplicar ese color. Muy bello. Lo único que tengo que decirle de este color azul es que deja parche. Se pueden dar cuenta. Tiene un poquito de parche, pero vamos a seguir aplicándolo. Con la brochita entera voy a volver a dilucirlo. Me voy a hacer esta parte del ojo fuera de cámara. Es decir, regresamos con este ojo hecho. Pasando con el otro, voy a tomar esta base de NYC. Ustedes saben cómo me ha encantado. Y si no han visto mi review, lo voy a dejar por aquí para que vean mi review de esta base de NYC. Voy a utilizar mi brochita favorita. Ustedes saben cuál es. Es la Sigma, la F80. Para dilucir esto. Y doy que dilucirlo rápido. Me encanta como se seque esta base. Bueno, chicas, pasando con el concealer, voy a tomar el concealer de NYC. Maybelline y es en tono, en tono medio, mediano. Este es el color que estoy usando. Esto, chicas. Vamos a pasar a ponerle un poquito de calidez de rostro porque está como que la muerte, ¿verdad? Y voy a pasar con mi bronce, que no es un bronce. Es una base en polvo de MAC. Y es la NW55. Luego voy a tomar mi brochita, la mejor brocha para contornearte la nariz. Y es la de Sigma, la F06. Tengo un descuentito, mis mujeres, si quieren usarlo para que se ahorren un billetito. Voy a ponerle un poquito más de polvito. Vamos a ver más. Yo la arrastro porque me encanta conectar lo que es la nariz con mis hijas. Eso es lo que yo voy haciendo. Vamos a empezar con mi segundo bronce. Ya saben cuál es el billo con este bronce. Y es el bronce de Melanie, el 05. Es el mejor bronce que existe en el mundo. Ustedes ven cómo se ve un poquito oscuro. Este bronce te ayuda a delucirlo de una manera que se mira. Miren. Lo que yo hago, chicas, con mi brocha, solamente lo pongo de una manera bien suavecita. Yo no lo presiono bien suavecita para arriba y lo voy colocando en todo mi rostro. Abajito. Colocando un poquito del fogo de la Gran Mercier para terminar lo que son los ojos. Y si cae un poquito de sombra no me daña el maquillaje. Voy a colocar un poquito de este rubor que es de la compañía Nota. Voy a dejar el rostro como está por el momento. Voy a pasar con los ojos y voy a utilizar este colorcito que se llama Ash, que es un marroncito. Con la brochita de Beauty Cross. Y este colorcito, el Inside Job voy a tomar los dos colores. Voy a colocar este color que se llama Power Cut en la esquina de la lágrima. Chicas, voy a hacer algo para darle un poquito más de claridad a lo que es el maquillaje. Voy a tomar un poquito del polvo de la Gran Mercier. Pero es un trocito y voy a pasarlo aquí para delucir un poquito esta parte de aquí que se mire más, más bonita. Y no se mire tan oscura esa área. Se pueden ver la diferencia. Solamente un poquito y vuelvo y lo deluzco aquí para que se mire bien delucido. Polvo de la Gran Mercier es el mejor secreto que hay en la comunidad de belleza. Que este polvito hace maravilla. Miren, agarro un poquito, le quito el exceso, me queda un poquito en lo que es la tapa. Lo vuelvo a quitar y lo aplico para solamente delucir que se mire bien delucido esta área. Es precioso. Este es mi mejor amigo. Se lo recomiendo a mis mujeres, se lo recomiendo. Pero también les recomiendo bastante esta brochita de Sigma en la I o la E38. Es muy buena. Miren qué bonito se mira el maquillaje. Al principio le dije que se miraba un poquito raro. Pero le dije que lo iban a poner muy bonito. Así lo estamos poniendo. Lo que voy a hacer, me voy a poner un poquito de... Me voy a delucir un poquito la esquina. Como tenía lo que es el tape. No se mira tan delucido esta área aquí. Y voy a tomar la misma brochita que tenía. Si es que la encuentro, ya está de aquí. Y solamente lo voy a estar aplicando un poquito para delucir lo que estaba aquí de aquí. Con la misma brochita voy a delucir también abajo. Para hacerlo más... Smoking o más ahumado. Voy a tomar este... Es como un delineador marrón en crema. Y lo voy a aplicar adentro del lagrimar. Voy a tomar esta brochita. Miren cómo es bien finita, bien flat. Ahora vamos a pasar a quitarnos todo el exceso de polvo que tengo. Estoy utilizando esta brochita que es del deluxe. Y es la 522. Para apinarme en la pestaña voy a tomar este rime que espero de sex. Pasando con los labios, voy a tomar dos labiales. Y estos dos labiales son bien parecidos. Pero hay uno más oscurito que otro. Y el primero es el de Ofra. Y el segundo es el de Colourpop. Primero que me voy a tocar lo canso es el Verona. Miren qué bonito es el Verona. El Verona es como un tono... Como un color con chocolate, pero bien claro. Muy lindo para nosotras, mujeres de piel oscura. Me fascina este color. Y el otro color es el 951. Y es de los Araí. Y es un poquito más rosadito. No, es muy parecido. Soy mujeres preciosas. Este es el maquillaje completado. Espero que ustedes hayan disfrutado este maquillaje. De la misma manera que yo disfruté haciéndolo. Al principio del maquillaje se dieron cuenta que hubo como un desastre. Parecía un racón, pero como siempre les digo, el maquillaje es un procedimiento. Ustedes tienen que hacerlo paso a paso hasta llegar el look que ustedes quieran. Hasta llegar a tener el look que ustedes les gusten. Para mi mujer es preciosa. Voy a hacer otro video sobre esta paleta. O con esta paleta voy a hacer otro look. No le voy a traer los swatches el día de hoy porque siento como que para mí los swatches no... Para mí que los swatches como que no te enseñan nada. Solamente pueden ver los colores. Y a veces cuando tú te lo colocas aquí o lo agarras con los dedos, es completamente diferente a la hora que tú te lo colocas. A mí me interesa más verlo en los ojos, como tú te colocas, como proformen esos colores en tus ojos que en las manos. Porque realmente nosotros lo vamos a usar en los ojos, no en las manos. No, ¿para qué los swatches? Por si ustedes quieren los swatches, déjenme saber que lo haría con mucho, mucho gusto. En el próximo video o lo haría en un mini tutorial en Integral, si me siguen en Integral. Estoy hablando de Integral, mi mujer es preciosa. Una de ustedes, chicas, me pidieron que hiciera un videíto sobre los productos que uno tiene que tener cuando eres principiante. ¿Cuáles son los productos que tú deberías comprar para hacer tu maquillaje bonito? Si eres nuevo en lo que es el maquillaje. Lo que voy a hacer, chicas, es que me voy ahí con ustedes a la tienda en el próximo video. Y les voy a enseñar cuáles son los productos que ustedes tienen que comprar. Y voy a llegar aquí a mi casa y hacer un maquillaje con esos productos. Para que mis mujeres estén pendientes a ese nuevo video que voy a tener pronto en mi casa. Bueno, chicas preciosas, eso es todo por el día de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado este maquillaje de la misma manera que yo disfruté haciéndolo. Mis chicas y hombres preciosos los quieren mucho y los veo para la próxima. Bye, bye.